Ya estamos. Por los dioses, ¿qué está pasando aquí? Pez espada. Pez espada. ¿Piensas que te creo? ¡Estás loca! He venido a por... No pienso. No pienso volver allí. Aunque esté en deuda con el culto, lo dejo. ¿Quieres el artefacto? ¡Pues cógelo! Si eres del culto, lo eres para siempre. ¿Qué es lo que quieres de mí, Deimos? Respuestas. Y seguro que me las vas a dar. ¿Cómo has acabado aquí? Me estoy escondiendo entre la basura. Y de ella. Ya no puedo dejarme ver. Pero Heraklion aún me pertenece. Y todos sus peces. Y todas sus gentes. Estás loco. ¿Qué pasó ahí dentro para que hayas acabado así? ¡El minotauro! ¡Eso pasó! ¡Tuve suerte! Pero Nikios... ¡El cosmos me prometió de todo! ¡No esto! ¿Cómo entraste en el laberinto? Nikios tenía una llave. La puso en la estela. León, ni se te ocurra entrar. Te matará. ¡Saldrá y nos matará a todos! Me subestimas. Eso mismo, dijo Nikios. ¡Saldrá y nos matará! ¡Serás su acto de optimismo conmigo! ¡Gracias! ¡Gracias! No se te dan tan bien las espadas Si buscas bien los dracmas aparecen por cualquier parte Solo hace falta ser persuasivo Ok Ese es el pez de espada, aquí está Era un hombre desolado, atormentado por el militar La verdad es que sí O sea, y podríamos ir mejor Pero estamos yendo un poco... ¡Ay la madre que lo parió! ¡Vaya mordisquito! Un poco más y me deja en el sitio Pues lo que estaba diciendo Podríamos ir mejor Pero en mi opinión Como lo estamos haciendo ahora es mejor Porque si no vas dando saltitos Vale Creo que nos va a dar tiempo A un try Ah, un intento No se te dan Pero no te da ¡Vamos! ¿Te dijo algo sobre mi pater? No, nada, pero... ¿Y el coleccionista? Me dijo que eres como tu pater. ¿En serio? Me alegra saberlo. Mira, el antiguo cuidador dijo que tú... ¡Espera, espera, espera! ¿Y el pez espada? ¿Qué te dijo? Diste con él, ¿verdad? Dijo que la llave va en la estela. Oh, sé dónde está la estela. Pero, espera... ¿Qué llave es esa de la que hablas? El viejo dijo que le habías robado algo. No, no lo hice. Espera, ¿qué te dijo que había robado? La llave del laberinto. Un disco. ¡Ah! ¿Te refieres a esto? Sí. Siempre me he preguntado qué era. El pez espada dijo que hay un lugar en el que poner el disco. Una estela. ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? Es que darte aquí. Si colocamos el disco en la estela, la entrada del laberinto se debería abrir. Luego me ocuparé de ese minotauro. Y... Y también salvarás a mi pater, ¿verdad? Te prometí que salvaría a tu pater, ¿no? Eres la mejor, mis dios. Vas a ver cómo vuelvo enseguida con tu pater. Vamos a la entrada a probar el disco. Parece una pieza de la armadura de Teseo. ¡Vale! 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 Tenemos la armadura entera de Teseo. Uplaves el corriente contra elyanario de Teseo. Me anoté, sentí en un kungazo. ¡Y bueno! hundred hijo de hija. ¡esperada va spinning el camino y te añade! Pikinas las computaciones del tiempo, ¿jrs界? ¡Vale! Yo... his amén. Buenas mejor, George! Porque más pareza... Esto no puede ser minoico ¿Qué es esto? Malaka, es real Joder, si es real Vamos a estudiar Vale Sigue por aquí Y por aquí Este debe de ser Nikios ¿Un anillo? Quizá lo quiera Ardos Lo siento, tío Sigue diciendo que hubiese molado mucho una persecución en el laberinto ¡G sal ! Más Espíritu actualmente Más Bueno, pues espero que el guardado rápido haya pillado Hola, pequeño Sí, hijo, sí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, el malaca minotauro ¡Vamos! ¡Vamos! Y en efecto, nuestra forma de jugar no sirve de nada ¡Vamos! 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 Así que, full hardcore Que gracias a la armadura de impresión nos va a hacer una puta mierda de gana ¡Vamos! 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 q No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. ¡Buah! ¡Quiero esto! Vale, a ver. Aquí sí que nos vamos a quedar... Ah, aquí sí que nos vamos a quedar con el águila. Full. Que el águila es el águila. Vale, a ver. Eh... No nos va a dar tiempo más. ¿Sabes? ¿Cuánto llevamos? De... De tiempo. Vale. Eh... Cortamos ya... En el fin... Pero cortamos ya... Que... Que así nos vamos con un buen sabor de boca. Vale. Pues como... Como es tradición... Fotiti antes de... Terminar. Y... Hacemos un rey de hito al bien. Antes de nada. A ver. T... Antes de nada. Basta... Te... ¡Oy! ¡Hostia! Lo tengo clarísimo Lo tengo clarísimo Aunque Aunque sea para hacerle algo de compañía Nada gente, muchas gracias por haber estado aquí hasta el final Está en Valhalla, que no se quiera hacer spoiler Del Valhalla porque lo jugaremos tarde o temprano Que se pase aunque sea a saludar Pero es que es una amiga mía